Ya ganamos, perdimos, igual nos divertimos La cabala fue ir al entrenamiento y todo lo respectivo que hacemos previo al partido eso es a la cabala y alentar, alentar La cabala más importante que Nacional hoy por hoy se ha venido construyendo con el pasar de los años es que se siente el aliento de la hinchada La hinchada es fundamental en el estadio Atanasio Girardot Hoy vamos a salir campeón Hoy el verde va a salir campeón Hoy te venimos a alentar para ser campeón Hoy hay que ganar Nosotros los hinchas estamos con toda la moral, toda la energía La del partido lo vamos a ganar principalmente desde la tribuna Es para la hinchada de hoy, valen los tres goles que vamos con Cali Hemos logrado hazañas peores y seguro que Nacional va a salir campeón Hoy vamos a remontar ese campeonato con toda, con el aliento de la hinchada Alentar a rompernos la voz porque lo damos vueltas, somos nosotros los hinchas desde la tribuna 3-0 ganamos, 3-0, 3-0 Un 5-0 contundente Vamos a remontar el resultado y vamos a ganar ¡Farapo, Farapo! Aquí antes de entrar ¡Farapo! 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 Con la ayuda de Luis El Juicioso, el Día de Padre para todo el mundo, más que todo Nacional Claro, la idea es jugar un buen partido y que, pues, 4-1, obvio, de una, nada de pénales ¡Que vamos a salir campeón! ¡Dale! ¡Que vamos a salir campeón! Tengo el divino niño ahí, a la mano ahí, para hacerme la fuerza y el aliento de nosotros también ¡Que me porto esa camisa y esa chaqueta! Siempre salimos victoriosos de cada final Aquí está toda la hinchada, mire la fiesta, mire el carnaval Eso representa Atlético Nacional, una fiesta La hinchada es que esta, esto es un carnaval ¡Nacional! ¡Vamos nacional! ¡Queremos la copa! La hinchada de los campos todos, y nos preparan ¡Vamos nacional! ¡Vamos nacional! ¡Vamos nacional! ¡Vamos nacional! ¡Vamos nacional! La hinchada cobra un valor importante y hoy somos campeones Vea, esta hinchada lo que se propone lo logra, y por eso hoy vamos a caer campeones Y esa es la hinchada que cree, la que gana títulos, que es lo más importante Nosotros vamos a ganar ese partido desde la tribuna, los 90 minutos alentando ¡Vamos verdes! ¡Vamos nacional! ¡50 a 50! ¡50 la hinchada! La hinchada que ganan los jugadores Desde la hinchada se gana el partido El nacional lo mueve la hinchada, nosotros movemos una más a nivel nacional e internacional Y sabemos que con el aliento de nosotros vamos a salir campeones ¡7 a 60 fark . Nosotros vamos a ganar ese partido desde la прокurso ¡7 a 4-0 a 22 euros ¡9 a 46% de la hinchada ! Met1 a 33% de la mentira, nosotros que sociamos, uitóaron a 32 euros